Soy Pamela Ruiz para invitarlos al séptimo Expo Congreso Internacional 2013. En esta oportunidad estoy invitada para poderles presentar la conferencia La Alquimia de los Aromas, donde vamos a descubrir cómo los aceites esenciales mediante su energía y su aroma pueden ingresar como un anclaje al subconsciente para poder elevarlos a dimensiones más sutiles. O sea, lo que llamaban los alquimistas la transmutación de las emociones, de lo negativo al positivo. Eso en el séptimo Expo Congreso Internacional 2013. También nos van a estar acompañando 16 conferencistas internacionales, nacionales, y vamos a tener un salón de terapias y un salón de expositores. Todo esto lo van a poder encontrar en el séptimo Expo Congreso Internacional 2013, este sábado 22 de junio, desde las 9 de la mañana en el Hotel Casa Andina. Y recuerden, si desean comprar sus entradas, ya saben, en el Instituto de Aromaterapia, llamando a los teléfonos si desean tener mayor información, al 243-279. O si no, pueden visitar la página web del Expo Congreso Holístico, www.expocongresoholístico.com. Nos vemos el sábado 22 de junio. Gracias.